SIGSI GUARICO NOTICIAS El noticiero de la revolución irreversible Que tal amigos sean todos bienvenidos a tu noticiero SIGSI GUARICO NOTICIAS El noticiero de la revolución irreversible A continuación las noticias más relevantes del estado huarico SIGSI GUARICO NOTICIAS Un total de 136 familias recibieron las llaves de sus hogares Por parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el estado huarico Así lo indicó el gobernador de la entidad Ramón Rodríguez Chacín Durante la entrega de 18 viviendas dignas en la comunidad María de San José en Valle de la Pascua En el estado huarico ya con la Gran Misión Vivienda Desde que comenzó la Gran Misión Vivienda hemos hecho 16.601 viviendas entregadas 16.601 familias que están disfrutando de sus hogares Y para este año tenemos 10.673 viviendas que vamos a hacer Rompiendo todos los récords Todos los récords casi En este año podemos decir que vamos a hacer casi el 75% De lo que se ha hecho en los últimos 6 años Estas viviendas constan de 3 cuartos, 2 baños, sala, cocina y comedor Además de todos los servicios públicos Hoy es un día de gloria para nosotros, para mi familia y para todas las familias Que tuvimos la suerte y el beneficio de obtener una vivienda Somos 90 familias Le doy gracias a Dios Todopoderoso porque hizo realidad este sueño Gracias a la revolución bolivariana Gracias a la herencia que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez Y a que Maduro ha seguido al pie de la letra las indicaciones de nuestro presidente Hoy tenemos vivienda, estoy feliz Durante el acto el gobernador rechazó categóricamente Las agresiones del gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela Zig Zig Huarico, Noticias En Huarico fueron inauguradas 6 bases de emisiones Para combatir la pobreza extrema en la entidad llanera Así lo informó el gobernador Ramón Rodríguez Chacín Durante la apertura de una base de emisión tipo 1 Ubicada en la comunidad rural Las Malvinas del sector Flores Nosotros hemos avanzado a un paso gigante Porque hemos inaugurado hoy la base de emisiones Aquí junto con las demás 5 bases de emisiones son 6 Pero además estamos nosotros, le entregamos en este momento el certificado Como comuna, una comuna aquí que comprende 7 comunidades Esta base de emisiones tipo 1 cuenta con dos empresas de propiedad social comunal Que consisten en bloques y una carpintería de aluminio y vidrio Estoy súper agradecida, gracias a nuestro comandante eterno Que nos dejó este logro para esta comunidad para radicar la pobreza Y bueno, aparte de eso vamos a atender lo que son primeras necesidades Aparte de eso también tenemos una empresa social que vamos a crear empleo Cemento económico, aquí no hay empresa capitalista, empresa socialista En la actividad, el gobernador entregó el certificado a la primera comuna del municipio Juan Germán Rocio Nieves Con la presencia del gobernador de Huarico El Consejo Legislativo de la entidad llanera Realizó una sesión especial antiimperialista En la Plaza Bolívar de Calabozo El gobernador Ramón Rodríguez Chacín expresó que el pueblo venezolano recogerá más de 10 millones de firmas Exigiendo la derogación del decreto imperial contra Venezuela Este importante acto intemperialista rechazando esa agresión Con esa infamia del gobierno de los Estados Unidos, del complejo industrial militar que gobierna los Estados Unidos Hemos hecho un reconocimiento a nuestro patriota, el mayor general Justo Noguera Pietri Junto al pueblo, pueblo y fuerza armada Dedicados a que vamos a tener la mayor suma de felicidad Vamos a tener la paz y vamos a seguir alcanzando los objetivos socialistas No nos torcerán el brazo El Poder Popular manifestó su apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros Además exigió al gobierno norteamericano que cesen las amenazas en contra del pueblo venezolano Nosotros estamos dispuestos a defender nuestra patria Y nosotros como venezolanos, como patriota, como revolucionarios Y sobre todo como padres, madres que somos de nuestros hijos Tenemos que defender lo nuestro, porque si nosotros no lo defendemos, ¿quién? Y yo te apuesto y creo en Dios que nuestro Señor Jesucristo está en esta batalla dirigiéndola Porque la verdad, la justicia es lo que nosotros estamos reclamándole Y le pedimos a Obama que quite ya ese terror que nos quiere meter En la actividad, el gobernador del Estado recibió un reconocimiento Por parte del Consejo Legislativo Bolivariano de la Entidad Por la lucha revolucionaria en defensa de la patria Sig Siguarico, Noticias El gobernador de Guarico anunció en rueda de prensa junto a los alcaldes revolucionarios La instalación del Comando Popular Militar Con el objeto de garantizar el abastecimiento y el precio justo a los venezolanos Que sus autoridades revolucionarias estamos avanzando Estamos trabajando para garantizarle su suministro En los rubros que más se necesitan en la cesta básica Y para la higiene personal de nuestros compatriotas Entre otras tareas que vamos a tener en Comando Popular Militar Que el objeto definitivo es garantizar que tengan todos los suministros Que se requieren para la vida diaria a un precio justo El líder de la entidad guariqueña resaltó Que ya fueron designados los supermercados Los supermercados que funcionarán en el Sistema Nacional de Abastecimiento Esos supermercados van a ser abastecidos Y nosotros en cada uno de los municipios, en todo el Estado Vamos a tener el inventario que ellos están llevando diariamente La cantidad que están vendiendo, las necesidades y la satisfacción para nuestro pueblo Tenemos la red de Pedeval, la red Mercal, Macro, Exxorchorgama El Mercado Bicentenario, la Central Madeirense, Unicasa Y además estamos llevando y llevaremos el registro de todas las bodegas y bodeguitas Pedeval El gobernador mencionó que dentro del Sistema de Defensa Integral de la Nación Han organizado un ejercicio de lucha no armada Para preparar al pueblo ante cualquier ataque en contra de nuestro país Para Cipsiguarico Noticias, María Morillo Cipsiguarico Noticias En respaldo al presidente Nicolás Maduro, el pueblo guariqueño Realizó una jornada de recolección de firmas antiimperialistas La cual fue realizada en la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros En respaldo a las 10 millones de firmas antiimperialistas a recaudar Fue realizada en la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros Una recolección masiva La cual contó con la presencia del gobernador del Estado, Ramón Rodríguez Chacín Estamos desplegados con mucho énfasis, con mucho empeño Recolectando las firmas que vamos a defender nuestro país No vamos a dejar que nuestro país lo conduzcan a una guerra Una guerra donde va a terminar como terminan todas las guerras que los gringos propician Entran ellos, bombardean, destruyen al país Lo dejan sin energía eléctrica, destruyen todas las plantas eléctricas Todos los diques, las represas que pueden existir Todos los puentes los destruyen y luego dejan una guerra civil matándose entre ellos Que afecta a generaciones Venezuela no va a caer en eso La actividad fue realizada en las diferentes plazas de la entidad llanera Donde el pueblo soberano asistió para asegurar la paz del pueblo venezolano Recoger la firma que irán próximamente a un espacio allá específicamente en Panamá Donde entregarán nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Para demostrar que el pueblo venezolano está en pie Es una lucha antiimperialista por seguir manteniendo nuestra independencia Se ha evidenciado como Estados Unidos donde pone la bota norteamericana hace estrago Deja miserias en los pueblos Asimismo, el mandatario regional aseguró que para el Estado Huarico Se aspira a una meta de más de 380 mil firmas a recaudar Para Cixi Huarico Noticias, Reinaldo Román Cixi Huarico Noticias El gobernador del Estado Huarico Ramón Rodríguez Chacín realizó una inspección por las principales troncales de la entidad llanera Con el propósito de realizar una inspección detallada de las obras que en materia de vialidad se ejecutan en el Estado Huarico El líder de la entidad llanera Ramón Rodríguez Chacín inició una inspección por las principales troncales del Estado Estamos trabajando en la comunidad de Salcipuede en este momento Observando el avance de la troncal 15, un avance bien importante Este avance ya nosotros hemos trabajado unos 14 kilómetros Entre la zona de Salcipuede en dirección a Santa María de Pires Viniendo allá para acá, pasando Salcipuede, pasando La Julia, pasando El Socorro Y en dirección a Valle de la Pascua Ahora al terminar este tramo vamos a devolvernos nuevamente hacia el sector Pasando El Socorro en dirección a Valle de la Pascua Y vamos a asumir todos los kilómetros que nos quedan hasta Valle de la Pascua El recorrido inició por la troncal 2, tramo San Juan de los Muerros Dos Caminos Y posteriormente el gobernador se trasladó hasta la troncal 13 Entre el puente La Fe, límite con el Estado Cogedes y Dos Caminos Desde allí indicó que la vialidad se encuentra en perfecto estado y culminada en un 100% En el centro avícola El Alba, ubicado en el municipio del Socorro del Estado Huarico Estuvo presente el gobernador de la entidad, quien aseguró que este centro cuenta con una gran capacidad de producción En el complejo avícola El Alba, ubicado en el municipio del Socorro del Estado Huarico Estuvo presente el gobernador del Estado, Ramón Rodríguez Chacín Quien aseguró que dicho complejo cuenta con una gran capacidad de producción Y al mismo tiempo ofrecer productos de alta calidad a un precio justo Aquí en el Estado Huarico acabamos de ver un centro de levante y engorde de pollo que es Madre Vieja En Madre Vieja está completamente listo, ya lo vamos a habilitar para 189 mil pollos en cada zafra Y la zafra dura 45 días, cada 45 días metemos 189 mil pollitos y salen 189 mil pollos de 2 kilos Y esos pollos de 2 kilos se complementan también aquí mismo en este lugar, está al fondo Hay unos galpones de engorde de pollo con todos los sistemas, con toda la tecnología Para sacar 120 mil pollos, nada más en estos dos lugares Y hay otro que se llama Corral Viejo, que no lo hemos ido a ver Tiene capacidad para, podemos decir, 400 mil pollos 400 mil pollos que multiplicado por 2 son 800 mil kilos de pollo cada 45 días El gobernador destacó que gracias a la premisa, un solo gobierno Huarico se convertirá en uno de los estados de mayor producción de pollos en Venezuela Cixi Huarico, Noticias De esta forma hemos llegado al final de tu noticiero Cixi Huarico, Noticias El noticiero de la revolución irreversible La invitación es para que nos sigan a través de nuestras redes sociales Se irá hasta una próxima emisión Cixi Huarico, Noticias El noticiero de la revolución irreversible